hola qué tal mis amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más aquí estamos en casita por allá está mi mamá aquí está la cancha está preparando camarones camarones empanizados para comer pero cuando yo come camarones pero los fritos iba a lo que no comes pescados no puede comerlos así es y pues eso es lo que está haciendo mi mamá con la cancha camarones empanizados pues así es como las vine a encontrar ahorita porque solo hay a dos son las que las que hacen comida igual tienen ustedes como es el camarones pues cambia de color qué cosas qué cosas por qué exacta tía pues sí como les digo pues la comida cuando nosotros nos vamos a trabajar solo se queda la cancha y mi mamá aquí sólo la suegra y sólo la nuera exacto así es y pues entonces usted díganos cómo es mi mamá y la suegra y la suegra y la suegra aquí excelente mucho molesta pero bonito porque para mí me gusta que hace así molestona porque cuando son así y yo te vean sólo serías que no se rían muy feo acá mi mamá era bien alegre si yo estoy enojada ella ya me pone alegre con sus molestaduras exacto así es y pues bien gracias a dios ahí nos llevamos bien las dos así es y como como es la primera digamos nuera que tiene la primerita si la primera yo siento que la segunda la tercera la cuarta y yo siento que yo voy a ser igual igual porque así como soy con la primera y voy a ser con la segunda con la tercera y yo voy a ser igual porque no sé pero yo sé que son mujeres de mis hijos y así como quiero a mis hijos tengo que querer a mis nueras también si exacto así es así como quiero a mi mamá tengo que querer a la mamá de mi esposo así como mi esposo quiere a su mamá tiene que querer a la mamá de su esposa así está también eso verdad exacto así es así como pongamos con Diego lo quiere a cancha también tiene que querer a su suegra también la tiene que querer porque si no fuera por ella va no tuviera esa mujer que él tiene también exacto mi mamá no me hubiera conocido si eso es cierto exacto si no fuera por su mamá pero es una cadena si es como una cadena todo esto igual pero lo bueno es que si nos llevamos bien toditos cancha con mi mamá Juan Diego con su suegra también con doña enma y al igual mi mamá con doña enma y todo porque han habido casos de que hay veces que las suegras ya no se quieren mamá no se quieren o sea las consuegras las consuegras de veras las consuegras no se quieren si la verdad que si se ha visto bastante ahí va siempre hay problemas pero con nosotros gracias a dios no nosotros siempre estamos que lo mejor la vamos a visitar a ella ella si cuesta que venga aquí la pobrecita porque queda lejos ella no haya como venir exacto así ella quiere venir pues ella le dice a Juan Diego que la vaya a traer y si nosotros llegamos allá con Sandra allá llega ella allá la van a traer allá si la van a traer ellos para llevarla allá con Sandra y entonces así así es porque bueno Juan Diego conoció a la cancha porque como se iba para donde la Sandra por eso me conoces ya después este le dimos trabajo aquí en el canal y empezó a trabajar la íbamos a traer la íbamos a dejar y todo y hasta ahorita que ya no si hasta ahorita que ya no ahora me quedé de ir a ver y casi esta muy agradecida con Sandra también porque dice que si no fuera si porque porque como como dijimos vamos a meter a una a una muchacha al canal a quien metemos luego dice ay yo ya se quien dijo Juan Diego ay dios ya sabía por qué ya sabía ya sabía ya sabía por qué porque era eso que decía que la metieran al canal ajá y mira en vez de una vez la metió pero a la casa jajajaja poca poca me ajá a la casa jajajaja exacto así es pero lo bueno que todos estamos contentos y pues ahí siempre gracias por el apoyo a las personas gracias bienvenidos a las personas nuevas que se suscribieron gracias a dios pues ya llegué a los 33 mil suscriptores muchas gracias muchas gracias por el apoyo esperamos que sean más que se suscriban y pues para seguirles grabando hay videos variados y pues gracias como les digo y bienvenidos a las nuevas personas tanto suscriptores como suscriptoras bienvenidos y muchas bendiciones gracias por el apoyo y esperamos verdad y esperamos verdad de que les guste nuestro contenido y que siempre pues que se diviertan con nosotros verdad porque para nosotros pues es un una un gran apoyo para nosotros y para ustedes también porque como dicen en varios comentarios verdad hay veces que nosotros estamos tristes estamos estresados estamos cansaditos de trabajar pero ya con ustedes nos divertimos dicen dicen varios ahí en los comentarios y nos dicen cuando nos mandan los comentarios y nos dicen cuando nos mandan los mensajitos y entonces pues muchas gracias y entonces pues muchas gracias a todos ustedes también por por verse este suscrito a nuestro canal verdad y esperamos que seamos más exacto así es poco a poco se llega lejos y pues muchas gracias bendiciones siempre y para toditos en general y pues gracias a todos y este es el video que les estamos grabando de inicio del día hoy pues y gracias a dios ya vamos a comer unos ricos camarones 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 empanizados se van a acompañar de que se van a acompañar mamá con frijoles con frijoles va de lo primero también con frijoles y pues no se va a hacer ensalada porque a veces se ha hecho ensalada de pezpino pero ahora no y con frijolitos vamos a comer porque vamos a variar también o sea lo variamos también cuando es una cosita lo hacemos con otra cosita y así no 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 es lo mismo porque si no nos vamos a huir exacto bueno siempre ahí nosotros siempre le echamos extra que hay queso que hay crema huevo mayonesa revuelto nosotros bueno el que quiere pues el que no pues solo come con los camarones y frijolitos así es y pues como es lo más rico ustedes a mí me encantan los camarones me encantan los camarones aunque sea con frijolitos aunque sea con ensaladita aunque sea solito los camarones exacto a mí me gustan a mí me gustan los camarones así empanizados o al ajillo o encebollados o algo ahora ahora en caldo a mí no me gusta en caldo no me gusta a mí no me gusta en caldo o sea el caldo al marisco le echan este este camarones este este cómo se llama este cangrejos y este cómo se llama las mojarras 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 tilapias tilapias o saber cómo sí pues eso es lo que le echan todo va revuelto y más este sopa de camarón también o de mariscos ay Dios sale pero riquísimo le echan jugo de 8 su cebolla su tomate y su consomé pero igual como les digo a mí no me gusta el camarón ahora y en ceviche si también me gusta el camarón pero vaya a porque y solo se cose como con el puro limón va en cambio en cambio así empanizados y al ajillo o en cebollados y eso sí me encanta ahí sí en cambio a mí sí no me gusta ni el cebollado ni el ajillo porque no me gusta el ajo no me gusta la cebolla no sé por qué pero se me hace agua la boca cuando miro las rodajas de cebolla que rico digo yo yo quisiera comerlo pero no puedo yo siento que ya de aquí no me pasa como dice que me gusta el olor el olor me gusta y se me hace agua la boca mayormente cuando así voy al pueblo miro las tostadas así miren ve con perejil quesito salsa de tomate y ahí le echan las rodajonas de cebolla ay que rico digo yo malaje yo pudiera comer la cebolla pero lastimosamente no puedo no me pasa bueno no ahorita no voy a tomar foto el platillo más chiquito me dio la cancha ya ven como es conmigo yo tengo que comer más bueno entonces aquí dejo este vídeo amigos bendiciones y pues muchas gracias por el apoyo nosotros vamos a continuar por acá ya vamos a desayunar ya ven mi papá con Juan Diego también y los demás y después nos tenemos que regresar a trabajar otra vez entonces bendiciones y pues bienvenidos a los nuevos a los que no sean suscritos suscríbanse la promoción entonces bendiciones amigos nos vemos en el siguiente vídeo adiós un besito para todos un besito para todos los que nos vemos en el siguiente vídeo